El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Regional contempla la libre elección de nuestro médico, ya sea pediatra, sanitario en atención primaria o especialista hospitalario. Además, se podrá elegir en cualquier centro de la Comunidad de Madrid, por lo que se unificarán en una sola las 11 áreas de salud designadas en la región. Y esto es precisamente lo que no acaba de convencer a las plataformas en defensa de la sanidad pública creadas por toda la Comunidad de Madrid. Para estos colectivos, la unificación de la gestión sanitaria esconde intereses privados que vendrían a agravar una sanidad pública madrileña caracterizada, como han dicho en otras ocasiones, por largas listas de espera o la carencia de profesionales. Es por ello que ya han organizado nuevas manifestaciones contra la aprobación de la Ley de Libre Elección de Médico. La plataforma del sur-suroeste a la que pertenece la de Fuenlabrada ya ha convocado una concentración el domingo a mediodía en el municipio de Humanes. Además, el próximo 26 de noviembre, la plataforma 10 minutos, integrada por médicos, también ha convocado una manifestación en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional. La polémica se hizo patente también durante la celebración del último pleno municipal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde fue rechazada una moción presentada por el Grupo Popular, precisamente en apoyo a esta ley. Una ley que, según la concejala popular en la ciudad, María Camisón, mejoraría la accesibilidad del paciente al sistema sanitario. El área única premiará exclusivamente la buena atención y el buen trabajo del profesional médico. Nada más. Y los cambios solo le afectarán para mejor. Y no tiene esto nada que ver con la privatización a la que tanto se refieren ustedes con la atención primaria. El área única permitirá acelerar el proceso informático para que todos los pacientes tengan su informe médico en el ordenador, de forma que no tengan que ir cargados con papeles y repetir siempre lo mismo a diferentes médicos. Ante esta moción, la responsable del área social en la ciudad, Carmen Bonilla, y la concejala de Salud, Teresa Fernández, recordaron que el derecho del ciudadano a elegir médico de familia ya estaba arreglado desde 1993, y que la moción maquillaba en realidad un apoyo al área única de salud, cuya instauración, insistieron las ediles, tiende hacia una privatización del sistema sanitario. Cuando hablan de trabajar por objetivos económicos, lo que están diciendo, aquí lo que tiene que primar en lo económico es decir, el negocio, vamos a privatizarlo, y entonces vamos a crear ahora el mercado para que esto se pueda producir. Para facilitar este objetivo que tanto plantea, se desmonta la organización de la sanidad pública en áreas sanitarias, y se crea un área única, que es lo que nos están planteando ustedes aquí, escondido, eso sí. Carmen Bonilla y Teresa Fernández son miembro también de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Fuenlabrada, constituida el pasado mes de enero gracias a asociaciones de vecinos, sindicatos y los partidos políticos PSOE e Izquierda Unida del municipio.